Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer los anillos de Akatsuki con papel. Vamos a necesitar una hoja de papel rectangular de 5 x 21 centímetros. Vamos a comenzar doblando por la mitad llevando este lado hacia el que está arriba. Puedes hacer el anillo que tú quieras o puedes hacerlos todos. Yo me he hecho el de Itachi y el de Sassori. Este es el de Itachi y este es el de Sassori. Y tengo aquí preparado para hacer el de Conan. En un trocito de papel he pintado el símbolo. Llevamos ahora los dos lados a la línea central. ¿Cuál es tu personaje favorito de la serie Naruto? ¿Te gusta la serie Naruto? Sabes que si no quieres hacer el anillo de Naruto puedes hacer cualquier otro dibujo y ponérselo a tu anillo. Pero si te gusta dime qué personaje es tu favorito. Doblamos por la mitad. Así. Muy bien. Ahora vamos a hacer en uno de los extremos vamos a hacer una doblez así. Marcando un cuadrado. Así. Un cuadrado. Y volvemos a doblar hacia delante. Así. Muy bien. Tenemos que tener dos dobleces. Una y dos. Ahora lo dejamos doblado y vamos a cogernos la medida. Ponemos el cuadrado aquí. Y doblamos. Y ahora justo donde terminan esos cuadrados que hemos doblado hacemos una marca así. ¿Vale? Muy bien. Y ahora lo ponemos así y vamos a doblar este lado por esa línea que hemos marcado. Así que esté recto. Le damos la vuelta y doblamos así. Muy bien. Ahora enrollamos. Fíjate que esto está de aquí para allá. Y ahora empezamos a enrollar así. Muy bien. Pasamos por dentro. Lo ajustamos bien. Una vez que ya hemos terminado de enrollar, cogemos esto, lo hacemos así, y ahora tenemos que meter este trozo de papel por ahí dentro, yo tengo un truco, que es coger algo que pueda introducir por aquí y abro un poco de hueco para que pueda meter bien el papel. Un truco, le doblamos la puntita, mira fíjate, doblas esto así, y doblas esto así, ahora abres el papel, este lo empujas hacia adentro, hacia adentro, así, y este lo doblas aquí, y este lo doblas así, bien, esto que se nos ha desenrollado, lo enrollamos así, lo hacemos hueco aquí, y lo ponemos hacia adentro, nos ayudamos con alguna herramienta que nos valga, y vamos, y ya lo tenemos, fíjate, anillo, ahí, era para este dedo, anillo de Akatsuki, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, estos que me han quedado tan chulos, los he pintado con un infratulador metálico, metálico... Música... ¡Gracias! Cogemos nuestro símbolo que hemos preparado, te lo pintas el que más te guste, pones un poco de pegamento, te lo recortas en círculo, pones un poco de pegamento y lo pegas justo ahí derechito. Y ya tenemos nuestro anillo de Akatsuki. ¿Cuál te vas a hacer? Dímelo en un comentario y espero que te haya encantado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos solo tienes que visitarme.